¿Me recuerdan, por favor, la última pregunta? Mira, ¿qué tipos de estrategias motivacionales utilizaríamos antes de una organización? Ok, listo. Esta es la cuarta, ¿no? Esta que te dije la cuarta, ¿no? Lo que les dije. No, va a dictar apenas la cuarta. A ver, vamos a entrar a la cuarta, gracias. Ok. La cuarta sería, ¿cómo entendemos un sistema social con los recursos humanos y la organización? ¿Cómo entendemos un sistema social, recursos humanos y la organización? ¿Cómo entendemos un sistema social con recursos humanos y la organización? ¿A qué hace referencia el salario emocional y cómo se vincula con el contrato psicológico? ¿O cómo se relaciona con el contrato psicológico? Nosotros, nosotros hacemos el trato psicológico. ¿Qué tipos de estrategias funcencias? » Gracias. Gracias. ¿Cuáles son esas técnicas motivacionales? Ah, no, ya se las dije, ¿cierto? Esta pregunta ya se las dije, ¿cierto? En la tercera, profe, no sé si. Que recuerde, recuerde que yo les dije a ustedes unas técnicas motivacionales más allá, pues, del incremento salarial, ¿no? Como la parte de la motivación del trabajador. Sí, señor. Sí, creo que ya se las había planteado. Entonces, la última sería, ¿a qué hace referencia el concepto de humanizar los recursos humanos? Humanizar los recursos humanos. Entonces, pómense cinco minutos para que, por favor, respondan esas preguntas y ahorita las mencionan, por favor. Pómense en esos cinco minutos, por favor. Y responden. A partir de ahora, respondan, por favor. Vamos contigo, Caterina. Tu primera respuesta, Caterina. Entonces, la pregunta era, ¿cómo sería el manejo del coordinador de talento humano para un trabajador que comete constantes errores en sus tareas? Entonces, yo puse, el coordinador debe hallar métodos para reforzar los conocimientos del trabajador y reforzar esas áreas de mejora. Yo puse, por ejemplo, temas de capacitaciones y planes de acompañamiento para ver el desarrollo y el aprendizaje de esas capacitaciones, del resultado de esas capacitaciones. Puse la primera. Eso está muy bien. Arnold, ¿cuál es la respuesta a su primera pregunta, Arnold? ¿De la segunda pregunta? No, no, la primera, de la primera. Bueno, yo creo que lo mismo, casi lo mismo, con ayuda, digamos, con incentivos, como ayudar a esa persona, motivacional, hablarle, digamos, algo similar. Pero, ¿cuál es la respuesta? Es decir, diga su respuesta. No importa que sea similar, ¿cuál es su respuesta? Bueno, bueno, mi respuesta sería darle a conocer y entender a esa persona, ¿cómo explicará yo al profe? Es que yo la primera pregunta la confundí con la segunda. Entonces, yo por eso yo confundí la pregunta, pero yo le puedo dar la respuesta. Para mí mi respuesta, la primera pregunta sería algo muy motivacional, algo que verdaderamente a la persona le ayude y no le pueda colaborar. Sería la primera pregunta. La primera respuesta, listo. Ok, esa es la primera respuesta a la primera pregunta. Elena, ¿cuál es tu respuesta a la primera pregunta? Ok, profe, pues yo puse aquí sería cómo identificar cuál sería la causa intralaboral o extralaboral que le está llevando a alguna desestabilización personal o emocional, pues que lo está llevando a cometer errores en su labor. Entonces, hacer como un seguimiento. Ok, listo, gracias. Diego, ¿cuál es tu primera respuesta? Listo, pues mi respuesta sería, debería generar un análisis inicial de las fallas o falencias que presenta el trabajador en su área para así identificar el proceso de dicha mejora, para así enfocarse en las respectivas capacitaciones para el refuerzo de sus funciones. Ok, gracias. Ok, gracias. Iván. Profe, yo puse que inicialmente tratar de capacitarlo en las labores a desarrollar, evaluando anteriormente las calidades del trabajador para saber cómo abordar el tema desde el programa de formación del cual dispone la empresa. Ok, listo, gracias. Y Cristian. Profe, yo puse que brindar asistencia y asesoría al empleado. Ok, listo. Segunda pregunta, Catherine, por favor, tu respuesta. La segunda, entonces, era de qué manera se le puede ayudar a un compañero que frecuentemente llega licorado a la empresa. Después se debe realizar acompañamiento psicológico donde se estudie el porqué de este comportamiento, si hay algo a nivel social que afecte su estabilidad emocional y asimismo lograr que la persona sea tratada conforme a la enfermedad, si la tiene. Ok, gracias, Arnold. Bueno, yo coloqué con ayudas profesionales, con terapias, digamos, se le puede ayudar con alcohólicos anónimos, terapia psicológica y ayudas. Entonces, digamos, en esa clase de ayudas yo coloqué, yo como recurso humano lo puedo, o sea, puedo hablar con él y le puedo dar una especie de capacitación, digamos, pequeña y hacerle entender que lo que está haciendo está mal. Esa es mi respuesta. Ok. Recuerden que era, con base a la pregunta, era, ¿cómo ustedes como compañeros? ¿Cómo compañeros? No como jefes ni nada por el estilo, como compañeros, ¿no? Elena, Elena, dime, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, por ejemplo, pues yo también puse que entender por qué esta causa y ayudarlo con el manejo adecuado desde recursos humanos y psicológicos de la empresa. Ok. Diego. Listo, yo coloqué que hacer, tratar de entender o de entrar en conciencia de manera empática, buscando la razón o el motivo que genere la conducta y hacerle entender que esto puede llegar a hacer que pierda su trabajo si sigue generando esta conducta. Ya, listo. Gracias, Iván. Profesor, yo también lo había entendido como de la empresa, entonces yo puse que hablando directamente con él para determinar qué factores, sean internos o externos, le están afectando en su vida para que haya desarrollado esa conducta y así ayudarla a mejorar, si es posible desde la empresa o si no, trasladándolo a su EPS. Listo, gracias, Cristian. Pues yo básicamente, pues primero, pues tener mucha paciencia con él, pues ya que es un tema, pues, delicado y pues siempre asesorarlo también, digamos, de las consecuencias que puede llegar a ser este tema del licor. Listo, gracias. Y tercera respuesta, Caterina, por favor. La tercera era, ¿cuáles podrían ser algunas técnicas, ah, no, perdón, ¿qué tipos de estrategias motivacionales utilizaríamos al interior de una organización? Sí, pues, te he puesto las que menos habías indicado, que eran programas de formación, intercambio, promoción, actividades grupales para el tema de la motivación y había puesto, se acabas dicho otra palabra, pero había puesto como focus group, que era como el tema de la, como la opinión de los empleados. Listo, ok, gracias. Listo, ok, gracias. Arnold. Yo creo que fue pausas activas. Sí. Sí, pero actividades, aparte de ser estiramientos, también pueden ser psicológicos, preguntarle cosas, como, me parece como diferente. Ok, como retos, retos psicológicos, algo así. Sí, señor. Listo, gracias. Elena. Bueno, profe, yo coloqué tres, que fueron con los programas de formación, pues, como capacitaciones, los programas de bienestar y las actividades grupales para que socialicen entre ellos, entre los colaboradores. Listo, gracias. Diego. Yo coloqué los programas de bienestar, formación, promoción, participación y reconocimiento. Listo, gracias. Iván. Profe, yo coloqué también actividades grupales, espacios de formación, programas de promoción, conversaciones periódicas y espacios de intercambios. Muy bien. Cristian. Yo puse trabajo grupal, realización de conversaciones periódicas y bienestar. Caterin, la siguiente. Listo, la cuarta era, ¿cómo entendemos un sistema social con los recursos humanos y la organización? Pues esta, no sé si la entendí bien, yo puse, para mí el sistema social es prácticamente como el ambiente laboral, el cual se desarrolla de manera positiva o negativa y está dependiendo únicamente del empleador. Este es el área más importante para los trabajadores, porque aumentará su desarrollo laboral y sus competencias. Ok. Arnold. Bueno, profe, yo escribí por medio de charlas, por medio de foros y capacitaciones que se le puedan dar a los empleados. Eso fue lo que yo entendí. Bueno, ok. Pero era más que todo como mirar un poco esa relación entre esa parte social, la organización y el recurso humano, como esa parte psicosocial, ese sistema social. Ojo con eso. Ok, profe. Elena. Bueno, profe, pues yo puse que básicamente que el colaborador logra identificar pues sus rolas, las normas y las funciones de la empresa y de su cargo. Diego. Eso, yo lo entendí como la manera jerárquica que tiene una familia, donde tiene a sí mismos niveles y cada nivel tiene su responsabilidad. No, no lo entendí mucho, Diego. No lo entendí mucho. O sea, entendí, o como se hace referencia al sistema social, a los recursos humanos, o sea, lo asemeje como una familia o que tiene así como sus niveles y cada nivel tiene su tipo de responsabilidad. O sea, la cabeza, la familia, los hijos, así que cada uno tiene su responsabilidad. Ah, ok. Listo. Iván. Profe, yo puse que tanto recursos humanos como la organización que va a inmersa en ella tienen una labor personal y ya que las organizaciones están compuestas por personas y están a su vez conforman en el núcleo social o el sistema social. Una persona debidamente motivada en su organización posiblemente exteriorice eso a la sociedad. Bueno, gracias. ¿Qué pasó con Cristian? ¿Qué pasó con Cristian? ¿Y la última cuál era, Caterin? ¿Había alguna otra o la última? Sí, profe. La última era el salario emocional y cómo se relaciona con el contrato psicológico. Ok. Le he puesto, pues, que está la parte fundamental de un contrato psicológico, ya que no es solamente un tema económico, sino es cómo mejoramos el ambiente laboral para el trabajador. Estos procesos de capacitación y actividades en la empresa, relaciones sociales, entre otras, no solo aumentarán la producción y el buen desarrollo laboral, sino que disminuirá el tema del ausentismo y enfermedades laborales con o sin justa causa. Bueno, ok. Bueno, ok. Bueno, ok. Bueno, profe, yo encontré fue como incentivos y darle esos premios, que darle incentivos, premios, la formación y el desarrollo profesional, metas y objetivos. Entonces, logros personales, mejora la condición del trabajador. Ok, gracias. Elena. Bueno, profe, pues, yo puse que aquellas retribuciones de salario emocional mejoran su bienestar y su calidad de vida y así llevan a un contrato psicológico que motiva a que las personas cumplan sus compromisos, ya que se basan en el intercambio de las promesas en las que el colaborador ha participado y han escogido libremente. Ok, muy bien. Diego. Listo. Yo coloqué que el sueldo emocional hace referencia a la parte intangible que se tiene en el trabajo, que da un plus para que el empleado mejore su empeño laboral. Listo. Y por último, Iván. Profe, yo coloqué que el salario emocional es el grado de satisfacción que tiene el empleado con la empresa y se relaciona con el contrato psicológico, porque a través de este la empresa trata de cubrir esas necesidades que en este tipo del contrato laboral y que sirven para motivar debidamente al trabajador. Muchachos, entonces no olviden hacer su tarea. No, pero no, faltaría una. No, ya no alcanzó. No, pero se desconectó. Ah, no, bueno, yo tengo entonces una pregunta. Ah, sí, una pregunta. No, pero mañana lo hacemos, mañana lo hacemos. Ah, ok. Mañana lo hacemos porque ya se nos va el tiempo y ustedes ingresan a otra clase y no lo dicen. Ok. Entonces, muchachos, no olviden hacer esa actividad que tienen que subir a la plataforma. Por favor, háganla, porque de ahí partimos para hacer otras cosas. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad, profe? Vean ustedes, está bien la plataforma, véanla. Véanla ahí en la plataforma, está en esta sesión, la de hoy. Ok. Y es súper sencilla, es empezar a crear una empresa, ¿se acuerdan que les dije? Ah, bueno, sí, sí. Ok, listo, profe. Y eso al fin la hacemos en pareja, ¿verdad? En pareja, eso es en pareja, por favor. Sí, señor. O sea, que mañana ya las debemos tener, o sea, ya debemos tener la pareja. Hoy, claro, hoy tienen que terminarla porque tienen plazo hasta hoy. Listo, profe. Listo. Bueno, profe. Chao, que estén bien. Bueno, hasta luego. Mucha suerte, chao.